Este en vivo. Yo se lo voy a dedicar, porque yo no ando hablando como hay mucha gente que tiran parábolas. Mabel Candelo, mi amor, bendiciones. Que tiran parábolas, que tiran puyas. Yo no soy brujo de tirar puyas, yo voy con nombre. Este en vivo especialmente a Karol Gunguna. Mira mi corazón, yo te voy a decir algo. Karol Gunguna. El concepto de lo que es religioso. El concepto de lo que es religiosidad en cualquier religión. Es un fundamento y es una palabra que poca persona la conoce. Yo no te voy a faltar el respeto. Con este en vivo. No. Yo te voy a decir las cosas claras como son. Y para que ustedes vean como son las cosas de la vida. A veces el que comparte contigo, el que te lleva a la cúpula, el que te lleva a la palestra de las redes sociales, dándote entrevista, publicando tus contenidos, es el primero que te hunde. Por eso es que yo siempre he dicho que yo no uso nunca en 39 años que tengo en esto, nunca he usado cofradía. Yo no uso cofradía, yo soy una persona que comparto, voy a casa de mis hermanos pocos que se cuentan con esos tres, cuatro dedos de la mano. Pero no soy de los brujos que se sientan ni que a fumar un tabaco, voy con de fulana, pasame el día. No, 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 no. Yo no le hago tiempo a nadie. El brujo no le puede hacer tiempo a nadie, ningún altar, porque el brujo tiene siempre algo que hacer en su casa. Más cuando trabaja y se dedica al mundo espiritual. Mira cómo tú has dado todas esas entrevistas y mira quién mismo te hundió. Digo te hundió, porque el mismo Giovanni Guetto le dio una entrevista a la señora Dori Danto, la cual, lo que ella dijo, porque independientemente de los contratiempos que esas servidoras yo hemos tenido, yo soy una persona que yo soy claro y yo digo las cosas como son. Todo lo que Dori Danto habló sobre el tema relacionado a ti en parábola fue totalmente 100% verídica. Ahí no hubo desperdicio. No obstante, Giovanni Guetto te va a la entrevista. Coño, mana, y él mismo te mete el cuchillo. Porque si es como yo digo, un entrevistador hace muchas cosas para buscar rating en las redes sociales. Pero hay hay perímetros y hay código de lealtad. Por eso yo siempre he dicho, yo nunca le voy a dar una entrevista a Giovanni Guetto, ni muerto, ¿por qué? Porque yo soy amigo de Puti. Sea para bien, sea que él hable, sea que no hable, todos hablamos, todos murmuramos, todos decimos, nos ponemos guapos y brincamos. Pero hay código de lealtad. Porque no es verdad que después que yo hablo tanto y he manifestado y he sentido tanto arrasgo de Giovanni, yo le voy a venir a sentarme a que él se siente debajo de mi rama a yo darle una entrevista a esa manta negra. Nunca en la vida. Nunca lo voy a hacer. Nunca. A ver, todo el mundo sabe. Yo cometí un error de darle una entrevista a santos y religiones y hubieron el volcó o sea aquel por editar la entrevista lo que pasó. Pero yo no soy un brujo de entrevista. Yo no doy entrevista. Hay muchos brujos que se dedican a dar una entrevista hoy, mañana y siempre para buscar rating y llamada. Yo no doy. Nadie me ha visto a mí dando entrevista. Acepta una sola persona que cometí ese error. Lo catalogo como errores. Pero los errores son de nosotros, son de nosotros los seres humanos. mi niña, mira, yo te voy a soltar algo. En varias ocasiones ya me habían hecho comentarios tuyos de de situaciones que tú te habías expresado hacia mi persona. Una de ellas insinuaste que yo me estaba cogiendo con el hermano de la obra Darly Danto. Eso me lo dijeron a mí de fuente oficial. Como tú insinuaste, como que yo me estaba cogiendo con él, como que ya yo no era humilde después que yo hice ese edificio, ya yo no, después yo tengo ese edificio que hice ese edificio que ya yo no era humilde, que en la cadera un lote de divas rabasadas y estupideces que tú expresaste por tu boca. Te voy a ir respondiendo. Darly Danto y yo tenemos una amistad de muchos años, no con fraternidad, la dije amigo, dije que yo voy a su casa ni que va a la mía, pero cuando nos vemos nos saludamos y nos respetamos y nos tenemos ese respeto independientemente de todo. Yo nunca he conocido a Darly como maricón excusando la palabra. Tú insinuaste, tengo por entendido como que tú tienes una relación con él, no me interesa. Insinuaste como que yo estaba, como que yo me había acogido con él. Caro, todo el mundo no es igual que tú. todo el mundo no es igual que tú. Caro, Lunguna, tiene que tener un poquito de respeto porque yo sí tengo prueba de muchas cosas y no me importa. Es tu vida. Es tu vida. Usted tiene que tener un poquito de conciencia a usted hablar e insinuar y decir no porque fulano se está cogiendo con fulano, fulano se cogió con fulano. hay que tener un código de respeto, un código de lealtad. No todo el mundo es igual que tú y da pena que tú siendo una dama, una dama, una señora, una mujer, te preste a ciertas cosas. Por eso hay muchas personas que me han mandado situaciones tuyas que la cual yo no soy quien para publicarla porque es tu vida privada y cada servidor tiene una vida privada y hay que respetársela. Pero no podemos ligar la gimnasia con la magnesia. Esa foto que tú subiste, mi corazón, por más que tú quieras montar una palestra en el escenario de los que hay mundo espiritual, la va a arreglar. Todo el que está viendo está en vivo. Quizá me están escuchando, pero están poniendo en su mente que lo que yo estoy diciendo es una lógica. Aquí nadie es más que nadie. Aquí todo el mundo tiene un arrasco espiritual. Ahora, yo quiero saber quién es tu padrino o quién es tu madrina. Qué vergüenza debe de sentir tu madrina. Qué vergüenza debe de sentir tu padrino que te bautizó. a ver una foto como andan en las redes sociales. Tú semi desnuda con los cabellos largos tapándote la red. Por eso que yo digo que ya los luaces señores no bajan a la tierra. Dios que me perdone que le doy tributo a los seres. Entiendo que ya los seres ya no bajan porque en otros tiempos el ser te rompía y te hacía vomitar la sangre por la boca. cuando hacían ciertas sinvergüenzas a la pro. Pero antes había mucho reglamento y mucho conocimiento. Todo el que tiene fundamento y reglamento en el mundo espiritual sabe que lo que tú hiciste caro Bunguna fue un acto de vagabundería de una persona que no conoce el concepto de lo que es religión. De una persona que se le importa mostrarse a la palestra pública por jalar un punto o un me gusta. Tú no eres religiosa. Tú eres una buca cámara. Tú yo responsablemente lo digo. ¿Tú sabes por qué? Porque da vergüenza. Tú eres una vergüenza a la sociedad. A la sociedad religiosa. Yo hubiese sido dueño de todas las páginas. Yo te hubiese bloqueado. ¿Tú sabes por qué? Porque esta página como mi mogueto como todas las páginas religiosas hay personas que entran hasta por curiosidad y dicen déjame ver qué publicaron hoy. Y ven algo así como lo han visto que ya eso anda en YouTube y a veces me lo mandaron a partir de Francia y ven algo así como me lo dijo una servidora que vive en el O'Island eso es un descaro a la sociedad. Entonces como hay muchos que lo que le gusta como Giovanni Guetto ganar punto para darle morbo a la gente para poner la cosa porque lo van a ganar de la vida cuando tú no suenas dale morbo a la gente vamos a subirte y él mismo te aplasta porque le dio una entrevista a Giovanni Guetto a la señora Dori Danto él no le dio una entrevista y ella se presó si se presó bien porque no te voy a decir que no entonces si él ya ha sido otro independientemente de todo dicen no espérate no te puedo vamos a tratar de para no echarle más leña al fuego porque independientemente yo le di la primera entrevista y se ve feo que después que yo le di la entrevista coño yo mismo con otra gente para que la acabe que fue lo que te hicieron a ti tú te das cuenta a mí nada me cambia a mí nadie me cambia a mí no me cambia ni propiedades ni prendas ni dinero ni viajes ni nada eso es mentira todo el que conoce a él es mucho sabe el tipo de ser humano que yo soy yo soy un alma de Dios lo único que las personas como yo caemos mar porque somos expresiva no podemos compartir con el enemigo lamentablemente el caso yo no tengo la culpa que yo si estoy montado en la palestra que yo no tengo que salir desnudo a mostrar y hacer cosas estúpidas que mis contenidos en las redes sociales lamentablemente cuando yo doy un like cuando yo salgo a la calle no hay una persona que me diga el día es mucho bendiciones yo te sigo yo he aprendido de ti eso me llena de ego y que van a aprender contigo caro nudismo lo que tu has querido sonar en las redes sociales tu viste lo que pasó en la iglesia de San Miguel verdad que si yo estaba al lado sentada de mi comadre macuté yo estaba esperando que tu me fueras a saludar para que tu veas como el plátano se pelaba pero realmente ahí tuviste un poquito de designación y fuiste bruja como tu te presaste el maricón ese si yo tengo mi preferencia sexual si pero yo no he sonado con brujo en los pries me están llamando yo tengo mi preferencia sexual si yo la tengo pero yo no me he contado con brujo yo no he sonado en los pries yo no me he cogido los tambulleros o sea yo yo me respeto cuando yo llego llegó el día no estoy diciendo que tu lo haces yo te estoy hablando de que yo no sueno para que después no me se mal interprete o sea yo me respeto yo soy una persona de respeto independientemente de todo que caigo mal si porque las personas que no somos hipócritas caemos mal es el mundo es igual Giovanni ha intentado subir y hablar cosas para dañar mi imagen y lo que Giovanni Guetto no sabe que es lo que me ha hecho todo este tiempo es un favor dime caro bonguna a que brujo le han creado 46 cuentas falsas toda yo la publico a mi y por que será Giovanni Guetto ha querido ser siempre dañarme la imagen y lo que no ha sabido de que la gente yo tengo gente que me ha contactado y me dice coño loco yo he tratado de un año tratando de comunicarme contigo y no he podido y por que será que es lo que yo siempre he dicho por que será todo brujo es dueño y amo y emperatriz y rey en su tierra todo el brujo es dueño y amo y señor en su tierra lamentablemente tiene que saberte manejar mi corajal te van a escuchar un momentico te van a excusar que que me están llamando de mi casa para decirle que no me llamen yo sería está ahí llámale dile que no me llame que estoy en vivo por favor que parece que están pedidos cuando ya iban excusenme esto es en vivo y de mi casa y tenía que llamar porque yo tengo mi mamá en estos días que estaba medio enferma yo no sé si era enferma que estaba pero todo bien así que o sea que hay personas eso es lo que le gusta a la gente mi espontaneidad y eso molesta yo no puedo disfrazarme de lo que yo no soy entonces yo soy una persona que yo soy humilde señores lo que yo he logrado a base de mi sacrificio miren una cosa yo hubiese andado una hora mime una jipeta de 4 o 5 millones de pesos porque yo puedo y yo ando yo vine a santiago y ando en una metro porque porque yo no sé manejar si yo hubiera sido un novento brujo que echone un chofer no yo me monto en mis motores y me voy a mi mercado y mi changletica y mi burtico velado y mi gorra y la gente me ve en la calle y van donde a mí me abrazan porque porque ese es mi ese es mi forma yo no puedo brindarle al público algo que yo no soy entonces eso es lo que tú tienes que hacer si tú eres exhibicionista caro munguna eso deja mucho dinero pero no manche la religión no la manche mi negra que tú eres una muchachita que tiene un buen cuerpo bueno de lo que yo pude ver una chamaquita que te ve bien entonces dedícate a eso pero no lleve el mundo espiritual no 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 perdón no lleve la mundería el exhibicionismo al mundo espiritual que toda la persona de respeto que conoce la 21 división que conoce la religión sabe que tú lo hiciste mal pero muchos de esos brujos por hacerte el coro te hacen así como Giovanni Guetto que después que te dio entrevista entrevista le dio una entrevista a Dori Danto y ella con la verdad Dori Danto con la verdad porque dijo la verdad sin querer te metió el cuchillo pero fue con la verdad ella no habló nada mentira o sea que tú tienes tú tienes lamentablemente tú tienes que registrarte mi corazón tiene que hacerlo y no puedo negarte sobre lo que te expresaste del hermano Dori Danto y mío porque me lo dijeron varias personas de fuente oficial tiene que ser un poquito respetuosa porque fuiste irrepetuosa no todos somos iguales no todos somos iguales tiene que tener mucho cuidado y yo soy tú te vas a un retiro espiritual tú te vas y a un respiro en un retiro espiritual a encontrarte contigo misma a llenarte tu cabeza de fluimiento espiritual de conocimiento porque lo que tú hiciste fue un acto de que tú tienes dos cucarachas en la mente caro gunguna porque un servidor de respeto no hace lo que tú hiciste se me importa que tú te puedes estar en vivo haga acabándome no me importa igual gueto no me importa la mantanegra esa no me importa todo el mundo me voy a despedir con esta frase no me importa de que tú caro caro gunguna me haga un en vivo respondiéndome hablando todo disparate que dinero que no dinero que no va no me importa yo sé lo que soy y punto pero mucho menos gueto tú sabes por qué porque todo el mundo sabe donde está el fundamento y nadie es loco por más que tú veas bendiciones y Dios te bendiga cualquier cosita si quieres aprender un poquito más yo tengo desde hace 12 años atrás en youtube en vivo mío 12 años que hay muchos brujos que están comenzando ahora 12 años atrás yo tengo en vivo hablando de los misterios te invito que te metas para que te nutra entonces tú puedas dar partícipe y lamento mucho tu padrino tu madrina quien te puso la mano en la cabeza porque no te enseñó fundamento bendiciones para ti para todo se despide de ustedes elies mucho te quise